Buenos días, ciertamente el día de hoy está gris, el cielo está gris, no por culpa de la nube ni del sol, sino porque el polvo de Sahara nos visitó, pero nada de eso va a impedir de que yo en este día haga este homenaje, voy a hablar de padres, pero no solamente de padres, también voy a hablar de madres, no sé quién se inventó las etiquetas, no sé quién puso la diferencia en los días, pero si algo te hizo padre y te hizo madre, fue ese día, que no sé producto a qué, no sé qué te llevó, pero ese día hubo una relación y en esa relación también hubo una creación, hoy yo celebro, doy gracias a Dios, a nuestro Padre Eterno, porque Él es el modelo de todo, desde el principio de la creación y su nombre y una mujer y esos dos bellos seres comenzaron la reproducción, ellos son la corona, la corona de todo lo que Dios creó, Dios creó todo, pero al final lo creó a ellos, sin ellos muchas cosas perderían sentido, sin ellos tú y yo no existiéramos simple y llanamente, hoy a ellos quiero hacerle este homenaje, primeramente quiero dedicarlo a mi padre, Francisco Antonio Escalio Ureña, que hoy está en la presencia de mi Dios padre, pero también quiero dedicarlo a mi madre, Catalina Aracena, que hasta el día de hoy, todavía vive, la amo, ellos son, ellos son muy especiales para mí, pero también quiero hablar a esos padres, padres que no te engendraron naturalmente, pero sí que te engendraron en el espíritu, quizás no fue en la carne, pero lo que ellos hicieron, marcaron tu vida para siempre, hoy, este homenaje está dedicado a ellos, ciertamente el producto de esa relación, marcaron la diferencia, marcaron la diferencia, porque ese día, 26 de septiembre del 1980, ese día llegué a la vida, era las 5 de la mañana y el doctor lleno de felicidad le dijo a mi madre, señora, nació varón, aquí está, lo entregó en sus brazos y ella llena de todas sus alegrías, no le importó que estaba sucio el muchacho, lo agarró en sus regazos, lo abrazó, lo besó y simple y llanamente se olvidó todo el dolor que ya había pasado para llegar hasta ese momento, quizás mi padre no tuvo el dolor de parto, pero sí también tuvo el susto de que iba a pasar con ese pobre muchacho, nada, aquí estoy, yo nací, he vivido, he crecido, los años han pasado, todo, es una historia larga que contar, pero simple y llanamente yo quiero homenajearlo a ellos en el día de hoy, quiero homenajearlos y darles gracias, mi papá hoy quizás no puede escucharme, pero yo siento en mis adentro una gran satisfacción cada vez que digo papi, te amo, cada vez que le digo Señor Dios, gracias, padre, te amo, pero a mi madre, a mi madre que está viva, todavía, ahora que tengo el tiempo, yo voy, la beso, la abrazo, yo sé que estamos en un tiempo de pandemia y de situación en la que la familia está siendo dividida, pero aún así no puedo dejar de amar a mi bella doña, la amo con toda la fuerza de mi corazón, para eso Dios me dio el amor, para amarla y entregarle todo a ella, pero si yo hiciera un homenaje solamente para mi padre y mi madre sería mezquino, porque hoy yo no solamente soy hijo, sino que también soy padre, y si hoy yo soy padre, porque una mujer un día también decidió unirse conmigo y traer a la existencia una creación tan bella como lo son mis cinco princesas, Yairene, Naomi, Yoswani, Yashley y Grace, que son mis gemelas, y eso no sucedió por casualidad, eso no sucedió por el viento, eso sucedió porque un día o alquilla o valle de Ureña decidió entregarse, decidió entregarse a mí, comenzar la aventura grande de hacerme padre, quizás no soy el mejor, no sé si soy el peor, pero lo que sí sé es que la amo con todo mi corazón, hoy estoy aquí, los años han pasado, pero también sería mezquino si no le digo a ustedes que el 25 de septiembre del 2001, también Dios, a Dios, yo los reconocí como padres, Él me engendró en el espíritu, pero no me engendró solo, me engendró también con una familia espiritual que le llamamos, la familia Rosa y la familia Payano, sí, el Antonio Payano Alcántara, y la Jaira de la Rosa Chávez, el día también, por medio de la relación con el Espíritu Santo, también me hicieron un día el llamado, ese día yo nací de nuevo, ese día todo en mi vida cambió, ese día mi vida comenzó a dar un giro tan grande que no tengo, cómo explicarle a ustedes todo lo que sucedió ese día, desde ese día ellos me marcaron, se convirtieron en mi papá y mi mamá espirituales, y me han guiado, me han guiado por más de 17 años, a ellos también le agradezco, porque si no lo hago, yo creo que muero, muere aquel hombre que no reconoce quienes realmente, lo trajeron a la existencia, ya sea en la carne, también sea en el espíritu, hoy, hoy ellos son mis padres espirituales, y quizás han habido muchas diferencias en el camino, tanto en los carnales como en mis espirituales, tanto en mis padres que me engendraron, como también en ellos que me procrearon en el Espíritu, pero nada nos impide, que yo pueda reconocer con toda mi alma, con toda mi ser, que ellos, que ellos forman un papel importante, tan importante en mi vida, que marcan todo lo que soy hasta el día de hoy, sería mal, estaría mal detenerme simple y llanamente aquí, y no agradecerles a todos aquellos, a mis tíos, a los de cerca, a los de lejos, aquellos que por un momento determinado en mi vida, por algunas situaciones adversas, tuve que vivir en su casa, y claro, aunque yo fregaba, trapeaba, planchaba, atendía niños, no importara lo que fuera, yo fui de los que nunca se quedó sentados, siempre me gané el pan, a donde quiera que estaba, pero eso no impide, de que ellos formaran un papel muy importante en mi vida, mencionarlos a todos aquí, la lista estaría muy larga, no pararía, incluso vendrían todos esos recuerdos a mi vida, que algunos fueron feos, pero hay más bellos que esos feos, así es que, hoy estoy aquí, agradeciéndote papi, que estás en el cielo mami, que todavía aún te veo, y a ustedes, a mis padres espirituales, y a todos aquellos que fomentaron algo en mi vida, les amo, les rindo homenaje, me postro a la presencia de Dios, y en este día los bendigo, declaro que aunque hayan habido diferencias por cosas en la vida, les amo, les pido perdón, pero también, les pido a ustedes ser perdonados, hoy los bendigo en el nombre de Jesús, y oro por todos aquellos padres y madres, que aunque bien es cierto, mucha gente dice un dicho por ahí, que padres cualquiera, padres no es cualquiera, padres es el que engendra, los demás podrán ayudarte, pero al final de todo, solo son ayudantes, y honramos sus vidas, los bendecimos, cuando ustedes tienen su lugar, pues yo levanto mis manos al cielo, y le digo al Señor, muchas gracias, gracias porque no nací solo, no soy el producto de la casualidad, yo soy el producto del plan de Dios, así que bendigo, bendigo sus vidas hoy, y declaro en el nombre de Jesús, que yo, seré un mejor padre, así que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos en este día, de parte de mi homenaje, padres y madres, los amo y los quiero,